Muy bienvenidos. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a la jornada Los Trabajadores y las Nuevas Tecnologías organizada por la Comisión de Profesionales de APL, Asociación del Personal Legislativo. El objetivo de este importante encuentro es destacar la trascendencia de las redes sociales y el avance de la tecnología, tanto en el campo laboral como en el contexto social y su interrelación en la política y medios de comunicación. En esta primera parte de la jornada se encuentran presentes en el panel el señor Norberto Di Próspero, secretario general de APL, el doctor Aníbal Fernández, senador nacional, el señor Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, y el licenciado Esteban Nani, coordinador de la Comisión de Profesionales de APL. Cedemos la palabra en primer lugar al señor Norberto Di Próspero. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Compañero y amigo senador Aníbal Fernández, compañero y amigo y colega Víctor Santamaría, para nosotros los trabajadores legislativos es un orgullo hacer esta jornada dentro del ámbito del Palacio Legislativo. Es un orgullo hacer esta jornada y un montón de jornada que hacemos periódicamente que tienen que ver con distintas actividades que venimos desarrollando a lo largo de nuestro mandato. Y es un orgullo porque la mayoría de los trabajadores legislativos tenemos entre 25 y 30 años de antigüedad en esta querida casa. La mayoría entramos allá por el año 84 con el avenimiento de la democracia y hemos pasado por muchos vaivenes de esta querida institución. Y no nos olvidamos que tan solo hace 10 años, tan solo 10 años, y creo que hay que tener memoria y nunca hay que olvidarse, los trabajadores legislativos y la sociedad toda, la sociedad argentina toda, pasó por uno de sus momentos más dramático que estuvo a punto de libanizarse la Argentina, de enfrentarnos argentino contra argentino y en el Parlamento se sintió y mucho, prácticamente no había instituciones. Nosotros tendríamos que sacar a nuestros trabajadores escondidos porque todo lo que salía del Congreso era mala palabra, porque nos confundía con los legisladores, porque había un gran desprestigio de las instituciones y del Parlamento en particular. y a tan solo 10 años estamos dentro del Parlamento hablando de una actividad como es la de los trabajadores y las nuevas tecnologías, como otras actividades que hicimos, como la de modernización parlamentaria y otras tantas actividades que si hace 10 años atrás decíamos que la íbamos a hacer y la íbamos a desarrollar dentro de este Parlamento, hubiésemos dicho que era imposible. Como si hace 10 años atrás hubiésemos dicho que teníamos paritaria y que hubiésemos firmado hace poco nuestra décima paritaria con un aumento salarial, también hubiésemos dicho que era imposible cuando teníamos que defender que no nos echen los compañeros. Pero esto no es fruto de la casualidad. Yo no creo en las casualidades sino en las causas. Y esto se debe que a partir del año 2003 a la fecha hubo un proyecto nacional, popular encabezado por el compañero Néstor Kirchner y ahora continuado por la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner que nos dio la posibilidad a los argentinos y a los trabajadores en particular a tener lo que hoy tenemos. La posibilidad de haber reivindicado el salario, la posibilidad de haber reivindicado nuestro trabajo, de estar orgulloso de ser trabajador legislativo y la posibilidad de estar discutiendo cuando en otros países del mundo está pasando lo que pasó en Argentina o mucho peor. Nosotros, todas las actividades están discutiendo aumentos salariales y a nuestros jubilados le dan dos aumentos por año. Yo quería hacer esta pequeña introducción porque creo que este es el ámbito para hacer esta introducción. Porque el poder legislativo es el poder más representativo que tiene el sistema democrático en nuestro país. Y yo soy un gran defensor de la democracia y del sistema democrático. y nuestro objetivo era recuperar el orgullo de ese trabajador legislativo y recuperar el prestigio de este Parlamento. Y lo recuperamos. Pero no por casualidad, sino por las causas. Porque hubo un proyecto que nos llevó a que nosotros podamos recuperar el prestigio de este Parlamento y el prestigio de poder trabajar en él. Yo quiero decir y manifestarle personalmente a Víctor y felicitarlo por la actividad que ha desarrollado en su sindicato. Que para nosotros, para los compañeros que abrazamos esta actividad, es un ejemplo, el SUTER es un ejemplo para la mayoría de los sindicatos que tenemos vocación de servicio para los compañeros, para formarlos, para capacitarlos. Lo que ha hecho Pito Santa María junto a su padre con el SUTER y con los compañeros cargados de servicio ha sido una transformación maravillosa. desde el punto de vista de capacitación tienen, creo, el mejor instituto de capacitación que hay en el país a nivel gremial, a nivel sindical y han hecho un trabajo espectacular. Trabajo desde el punto de vista gremial, sindical, espectacular y Víctor realmente los felicito por lo que han hecho a nivel social, a nivel gremial y a nivel capacitación. Creo que los dirigentes sindicales que muchas veces estamos vapuleados, criticados por los medios masivos de comunicación que les llevan a la sociedad solo una parte, la parte que a ellos les conviene mostrar, no muestra lo que hacen los sindicatos por sus afiliados, por sus hijos, por la familia, el tema social, el tema turismo, el tema capacitación. Nosotros con el tema capacitación tenemos primaria, secundaria para adultos, vamos a firmar un convenio con la Universidad de La Matanza, vamos a tener una universidad, vamos a tener una carrera terciaria que va a ser la licenciatura en técnica legislativa para que los compañeros puedan recibirse licenciados en técnica legislativa para desarrollarse acá adentro. También agradecer a Aníbal, un militante, un militante de toda la vida, un militante peronista que ocupó varios cargos, lo ocupó desde la militancia y hoy le toca ser senador de la Nación y para nosotros es un orgullo que un compañero militante, un compañero peronista esté ocupando una banca dentro del Senado y desde el lugar que estuvo, siempre estuvo al servicio de los compañeros y nosotros, yo de lo personal puedo dar fe que cada vez que lo precisamos como compañero, ya sea como ministro, como jefe de gabinete o como senador, siempre estuvo al servicio de los trabajadores. Así que Aníbal también quiero agradecer su permanente compromiso con los trabajadores. Darles la bienvenida, decirles que comparto plenamente la nueva tecnología al servicio de los trabajadores, creo que de las redes sociales, creo que Argentina es uno de los países más avanzados en este aspecto que tampoco es fruto de la casualidad sino de la causalidad. Tiene que haber toda un toda una circunstancia para que esto suceda. Esto sucede porque hay muchísimos argentinos que tienen la posibilidad de tener la herramienta para poder acceder a la tecnología y poder conectarse a través de las redes sociales. Esto significa que desde el gobierno se facilitó esa tecnología para que muchos muchos que estaban excluidos hoy tengan la posibilidad de tenerla. Pero tampoco me quiero olvidar que yo soy un militante de cuando no existía esa tecnología. y también creo mucho en la militancia de cara a cara, de boca a boca, puerta a puerta, de territorio. Y bueno, si mi viejo vivía, diría, cuando nosotros pintábamos Perón vuelve, lo pintábamos en la pared y Perón murió y no existía la computadora y no existía las redes sociales. Pero bueno, eso lo diría mi viejo. hoy hay que adaptarse a la nueva tecnología, hay que adaptar a los trabajadores a la nueva tecnología y adaptar a los trabajadores a la nueva tecnología es adaptarlos para que defiendan su fuente de trabajo. Gracias y gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias. Norberto Di Próspero. Ahora cedemos la palabra al senador nacional, doctor Aníbal Fernández. Bueno, muchas gracias. Me estaba leyendo y sabía que estaban haciendo la reunión y no quería dejar por lo menos de pasar a saludarlos y hacerles conocer esto que para nosotros es una importante labor la que está encarando el gremio y me parece que es para destacarlo. Las redes sociales aparecieron algunas con conceptos de frivolidad y otras con conceptos temnosos los que sabían de técnicas se comunicaban entre ellos por estas formas y cuando nosotros hace unos años nos dimos cuenta que por ahí podía pasar una parte de la cosa les jodía que nosotros nos metiéramos en Twitter. ¿Cómo te vas a meter en Twitter? y si hacías dos tweets seguidos se enojaban y si ponías un error de ortografía te criticaban y nosotros como somos obedientes les hicimos un quilombo bárbaro. En Facebook dejó de ser tan frívolo y ofreció una parte de la política para discutir política. Puedes gustarte, no te gusta, si no te gusta no te metes en la página está todo resuelto y en Twitter dejó ser tan tecnoso para pasar a ser popular y a la medida que se hizo popular nosotros empezamos a encararlo con un criterio mucho más responsable en el tiempo vista que en el momento oportuno. De hecho en el mismo momento arrancamos la Presidenta de la Nación y yo ella tiene casi un millón doscientos mil followers en Twitter y cuatrocientos mil en Facebook evidentemente la gente comprende que lo que está mensajeando todos los días tiene que ver con algo importante que está posteando y esto es lo que el empleado no puede dejar de ver tiene que estar al tanto del tema. Primero porque yo eso la aprendí hace muchos años que siempre el empleado público se lo denosta su pretexto de que no hace nada o que no trabaja o que no conoce pero la realidad es que de cada una de estas casas cuatro años fui Secretario Administrativo del Senado de la provincia tienen su magia si no se conoce cómo se actúa lo que se dice cómo se piensa cómo se trabaja se hace muy difícil trasladarlo por traslación oral es imperioso que se mame que se esté adentro para comprenderlo los del bloque tienen una formación muy particular los empleados de la casa tienen una formación distinta y son los que conviven con todos aquellos que van pasando a través del tiempo y van dejando lo suyo hay algunos que dejan cosas positivas otros no dejan nada otros más vale que no dejen nada pero la realidad es que el tiempo va dando a uno formación y es imperioso entonces que en cada una de esas cosas nos vayamos sumando seguramente si yo hablara con tu viejo y le contara lo que se puede hacer con esto tu viejo te diría pinten Perón vuelve pero manden mailing a todo el mundo que Perón vuelve las herramientas sirven conforme el momento oportuno y no hay que sacarla de contexto y yo estoy convencido que en el contexto oportuno nosotros dimos una batalla contra los medios los que ya conocemos todos Mañeto y sus alcahuetes a sueldo la nación y el hermano más chiquito tonto de Clarín que es este perfil nos tapan todo y como salimos nosotros para contar nuestra parte de la verdad por las redes sociales donde me parece que hay un elemento más que suficiente para aquellos que tenemos responsabilidad desde el punto de vista de la participación de la acción cotidiana de la responsabilidad de exhibir propuestas de políticas públicas de trabajar en ámbitos como el que ustedes trabajan en el cual aportan un pedacito todos los días porque no hay sesiones que no se pueden hacer si no son ustedes los que están que no se armen si no son ustedes los que arman si los compañeros cuando estamos sesionando no te sirve un café que a lo mejor estás muriendo por tomarte un café aunque más no sea el gesto de todos los que están participando de esto hacen que esta casa sea grande y que yo la respete como tal como ya pasé por otros ámbitos de la idéntica característica uno los conoce y los jerarquiza los reconoce les asigna el lugar que les corresponde no le están dando nada es de ustedes lo construyeron ustedes por eso yo respeto tanto APL y su conducción en cabeza de Norberto porque ellos no los he visto nunca pedir prebendas estúpidas sino la defensa del trabajador en su ámbito que es el que corresponde y en qué condiciones con las reglas de juego de su casa seguramente no se parecen a los ministerios seguramente no se parecen a otras cosas seguramente no se parecen pero para eso hay que conocer lo que se está haciendo y para conocerlo hay que estar todos los días y sabiendo qué es lo que pasa yo veo todas las mañanas tengo esa costumbre de llegar a las 6 y media que no se me va la costumbre tantos compañeros trabajando ya a esa hora de decir viste que no es como te decían antes que si no está cerrado va a salir la puerta no la aporta nadie te la abren los compañeros que están esperando y que ya están laburando y están las chicas de la limpieza y están todos los que están haciendo que esta casa siga creciendo y trabaje todos los días y funcione como tiene que funcionar como un violín de mano de quienes de los genios que nos traen cada vez que viene alguien nuevo a esta casa no de los que saben lo que significa la casa y le dan el justo valor la respeta la quieren y hasta hablamos un mismo idioma todos sabemos de que estamos hablando qué significa cuando hay reunión de tal o cual comisión si es plenaria si no es plenaria si hay dictamen si no hay dictamen si se trata cuando se vota a la hora que se vota por qué se va a votar si se va a votar en particular si todos los conocen los que están embudidos del concepto y eso entonces a la hora de proponerse capacitar al personal del legislativo y nada menos que en redes sociales lo que están haciendo es transferencia de información de cosas que son sumamente importantes y que sirven para comprender en el mismo marco del sistema en el que estamos inmersos más conocimiento sobre ese tema y que sirva para ir comprendiendo lo que se viene porque no se puede estar afuera de estas cosas es imperioso conocerla yo siendo secretario administrativo perdón por la autorreferencia pero siendo secretario administrativo allá por el 88 hice un curso de máquina nadie sabía escribir a máquina la mayoría no sabía escribir a máquina entonces de aquel curso de máquina al estar hablando de redes sociales es porque inferimos que todos saben lo que hace la computadora y cómo se usa y cómo se usa el Word y cómo se usa el Excel y cómo se funciona si tenés Wi-Fi si no tenés Wi-Fi si es el Senado Público si no es el Senado Público si la red está funcionando si hemos crecido todos en esto sin darnos cuenta casi cuando nosotros comenzamos a poner las primeras computadoras a los pibes más chicos les agarraba por el lado la pornografía algunos se volvían locos y decían jalo cuántas veces va a mirar cuántas una dos cinco ocho treinta a la cuarenta no mirás más son todas iguales tenés que tener la cabeza rajada al medio y dicho y hecho eso fue el principio de lo que significaba enseñarle a trabajar al personal con la PC bueno hoy ese tema es un tema superado hablamos de otras cosas que se pasan de revoluciones con el MSN o con el Twitter o con el Facebook se pasan de revoluciones porque les sobra el tiempo circunstancialmente cuando se tienen que quedar hasta cuando las velas no arden nadie dice nada y nadie viene a decir che que váyanse que me quedo yo tenés que hacerlo vos entonces digo apreciemos y aprendamos a comprendernos y a autorreconocernos como laburantes de verdad de un ámbito muy particular muy muy particular que requiere de esa formación de esa preparación de ese respeto por lo que estamos haciendo y del reconocimiento de los que vienen de un palo o del otro que en definitiva todos tienen algo por decir y seguramente con objetivos más que positivos después los debates dirán lo que son sus cosas a veces a mí me produce placer a veces cuando uno está debatiendo y mira para los palcos y está lleno de compañeros mirando lo que está haciendo lo que está sucediendo uno podría decir estos tipos hace muchos años que laburan deben decir escuchar estos tipos no forman parte de la discusión política comprenden lo que está pasando saben hasta dónde se llega y cómo se llega con la discusión entonces eso es el valor más importante de una casa de las características de la política como la que tienen ustedes y como la que conservan ustedes en beneficio de la democracia entonces mi presencia obedecía a eso a dar reconocimiento real de lo que yo sentía por lo menos desde mi óptica particular ojalá nosotros podamos seguir haciendo cosas juntos en esto de las redes sociales y en todo lo que podamos hacer técnicamente hay muy buenos equipos técnicos gente que sabe mucho de este tema y que seguramente aportará lo suyo para que se crezca todos los días con estas acciones y crecer todos los días es tener mejores empleados más capacitados más formados para el servicio de uno de los poderes de la democracia con lo cual no es otra cosa que fortalecer en sí mismo felicitaciones al gremio a Víctor porque sé que es un un preocupado permanente por lo suyo y en Alberto porque no deja de ser lo mismo que está haciendo Víctor que es pensar con otro criterio desde otra óptica cómo fortalece precisamente aquellos que son los que tienen que desarrollar esa tarea todos los días mi reconocimiento y mi mejor afecto ojalá podamos aportar lo nuestro desde algún momento gracias muchísimas gracias doctor Aníbal Fernández vamos a escuchar ahora las palabras de Víctor Santamaría secretario general del SUTER hola buenas tardes o buen día bueno en primer lugar darle las gracias a los compañeros de APL por la invitación la verdad que tomar este tema desde el mundo sindical también es una cuestión que no muchos sindicatos lo realizan y lo hacen creo que estar a la vanguardia como están haciendo los compañeros de APL me parece importantísimo porque creo que es una de las discusiones que siempre tenemos que estar desde el punto de vista sindical tratando de de discutir de estar porque una de las por lo menos de las reflexiones que que me llevan a empezar a charlar con ustedes es la siguiente digamos me parece que al transcurso del tiempo las tecnologías fueron modificando también la realidad laboral hoy hay por ejemplo dos sindicatos dos convenios colectivos de trabajo el sindicato de televisión y el sindicato de de telefonía FUETRA que hoy casi comparten un mismo convenio colectivo de trabajo muchas cosas que hacen a su realidad laboral pensar hace 10 años atrás que podíamos ver televisión por un teléfono celular era prácticamente imposible era solamente de las películas de James Bond pensar hoy que en la Argentina hay 40 millones de teléfonos celulares aproximadamente más de la cantidad de la población que tenemos 50 millones de teléfonos celulares un país que tiene casi 40 millones de habitantes habla también de nuestra preocupación por lo menos de estar mejor conectados mejor informados porque los teléfonos dejaron de ser como cuando uno le dice o por lo menos yo que tengo hijos de adolescentes le digo disca ese número decirle disca no es decir ¿qué me estás diciendo? como estoy hablando en otro idioma y le tengo que contar que cuando uno era chico y no hace mucho tiempo uno le decía a un pariente tenía que llegar a un lugar y decir bueno disca el número porque era un disco propiamente dicho y uno marcaba y discaba el número al cual se quería comunicar hoy esa realidad cambió y estamos hablando de una tecnología que ha evolucionado en los últimos 10 años si uno analiza la vida de la radio lleva más de 100 años si uno analiza la vida de la televisión lleva más de 50 años y cómo ha evolucionado lo rápido que han evolucionado las tecnologías en los últimos 10 años la verdad que también tiene que haber una dirigencia política o gremial que esté capacitada para tratar de hacerse cargo también de esa revolución tecnológica que está sucediendo a nivel mundial y ponerse al frente y darle contenido la revolución tecnológica es una herramienta no suplanta en ningún momento la idea política creo que lo que se sigue discutiendo tal vez hoy por las herramientas que uno comúnmente conoce siguen siendo muchas veces esas ideas políticas seguimos discutiendo del Estado seguimos discutiendo de la sociedad seguimos discutiendo de la comunidad seguimos discutiendo de muchas cosas que hacen a valores que creo que importante que estas redes sociales rescaten especialmente los que tenemos algún grado de responsabilidad en la dirigencia porque es darle un valor a esas redes que por ahí no solamente está en manos de la frivolidad o de que si yo salí o no salí o si voy o no voy me parece que darle contenido también desde el punto de vista ideológico es una responsabilidad de todos nosotros como dirigentes especialmente como dirigentes políticos y creo que en esto por lo menos la presidenta de la nación se ha puesto al frente porque no solamente ha aceptado ella estar al frente de esa discusión muchas veces tuiteando o participando en distintos foros sino también ha hecho que a través del programa Conectar Igualdad que es la distribución de no sé cuántos millones de computadoras a hijos e hijas de trabajadores que por ahí en muchas condiciones no hubiesen tenido la posibilidad de estar conectado y era justamente la posibilidad de seguir en una sociedad aún mucho más desigual creo que ese programa abre también la posibilidad de que todos con las mismas herramientas podamos discutir y acceder a la información y no solamente acceder a la información porque una de las cosas que también ha evolucionado últimamente las tecnologías es que uno puede ser partícipe de la información cuando desde nosotros como dirigentes o cualquier ciudadano y por ahí nosotros como dirigentes cuando tenemos que dar una opinión política hoy no existe el on o el off conforme a los medios sino uno puede dar su opinión y nadie puede interpretarlo o desinterpretarlo porque uno la puede dar en ese contexto y me parece que eso también es un avance en los medios de comunicación los medios de comunicación también se tienen que adaptar a esta nueva realidad tecnológica porque si no también van a quedar ellos atrasados en el tiempo en lo que hace a las organizaciones gremiales me parece importante tomarlo como una posibilidad de horizontalizar la democracia creo que hoy cualquier afiliado teniendo en cuenta que estamos hablando de casi 50 millones de celulares más el programa Conectar Igualdad más los programas de tecnología que tengamos cada una de nuestras organizaciones por ahí en el caso del Suter viene entregando también computadoras para los hijos de los afiliados que empiezan la escuela secundaria y ya vamos por el tercer año me parece que es una posibilidad también de parte de nuestros afiliados nuestros compañeros nuestros trabajadores de poder tener un contacto mucho más directo con la dirigencia es verdad que por ahí y tomo lo que decía Daniel con respecto a la comunicación yo creo que el carbón y la tiza que fue también un medio de comunicación en el 45 en el 44 o como decía Perón que él decía no, hoy hay que comunicarse por la radio porque cualquier compañero que esté en el campo cualquier chacarero en una speaker nos escucha los discursos y tiene una posibilidad de comunicación creo que ese concepto que tenía también Perón desde el punto de vista de las tecnologías y cómo adaptarlas y cómo darle contenido es lo que en el transcurso de estos últimos años están haciendo o estamos tratando de hacer con estas herramientas sociales que vuelvo a repetir son herramientas uno puede tener un martillo y usarlo para partirle la cabeza a alguien o hacer una casa las herramientas sociales creo que tienen una función muy parecida hay quienes las usan para la frivolidad o para hacer mal otros que las tratamos de usar para tener una organización mucho más democrática mucho más de darle contenido y de llegar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras abrir también las organizaciones sindicales a la sociedad creo que es una herramienta que debemos usar desde el punto de vista sindical que es tratar de que todo lo que hacemos en nuestras organizaciones poder comunicarlo al resto de la sociedad y de esa forma también poder relacionarnos con los medios de comunicación este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de cambio tecnológico es un tiempo de cambio de una sociedad es un tiempo en el cual hay una revolución y creo que esa revolución hoy sigue siendo una revolución cultural porque todas estas herramientas van también a ser parte de esta transformación y creo que nosotros como dirigentes como partícipe de un proyecto nacional popular y democrático tenemos que darle el mayor contenido posible tenemos que hacer que sirvan a nuestra gente tenemos que hacer de que cada una de las herramientas puedan tener una mayor democracia horizontal en cada una de nuestras organizaciones y creo que de esta forma también vamos a ganar una de las batallas que hoy se está librando que es tratar de que en la Argentina tengamos una democracia mucho más transparente mucho más sólida y en el cual las organizaciones podamos nuevamente seguir trabajando con el sector que nos toca trabajar y también poder comunicarlo con el resto de la sociedad muchas gracias muchísimas gracias Víctor Santa María se retiran los panelistas el doctor Aníbal Fernández Norberto Di Próspero y Víctor Santa María agradecemos su presencia ellos se retiran para retomar las tareas habituales en sus ámbitos de trabajo muchas gracias y ahora en la segunda parte de la jornada vamos a presentar a los panelistas que van a constituir el panel sobre la web 2.0 como herramienta para la participación política la visión de los trabajadores oportunidades y desafíos de las nuevas formas de participación de los trabajadores invitamos a las señoras Nieves Maznata Marcela Molineri la licenciada Carolina von Oertel y el señor Vicente Teruggi en primer lugar vamos a escuchar la exposición de Nieves Maznata sobre introducción al tema comunicación política 2.0 hola buenas tardes bueno yo voy a hablar en principio sobre gobierno abierto las diferencias que hay de gobierno abierto con el e-government y con las tics el gobierno abierto es una evolución del sistema democrático de gobierno que pasó de ser representativo a participativo porque el ciudadano está por intermedio de las redes sociales mucho más como que un presista no, no puedo así de acuerdo ¿sí? ahí bueno bueno entonces se establece una permanente comunicación del ciudadano con las personas que elige ser representado el gobierno abierto es un término que empezó a usar a partir de Barack Obama en la campaña anterior hace cuatro años atrás y hay unos puntos básicos para que se entienda que es un gobierno abierto y diferenciarlo del gobierno electrónico para que haya un gobierno abierto tiene que haber transparencia participación y colaboración cuando hablamos de transparencia lo que estamos hablando es que el gobierno abra tanto a qué se usan los impuestos como en qué va a utilizar determinadas partidas y que el ciudadano acceda por a través de internet a toda a toda esa información cuando se habla de participación es que el ciudadano pueda involucrarse y dar ideas a los gobernantes y decirle bueno de proyectos de ley que esté abierto a la comunidad y cuando se trata de colaboración es de todos los gobiernos gobierno nacional gobiernos provinciales gobiernos municipales y que esté todo interrelacionado en cambio el gobierno electrónico es el uso de la tecnología para para facilitar las tareas en realidad es el uso de las herramientas para que nos sea más fácil la vida de todos nosotros es muy diferente que el gobierno abierto bueno las TIC que son las tecnologías de información y comunicación están basadas en tres criterios importantes que es la PC el teléfono y la televisión cuando hablamos de PC bueno nosotros nos referimos a un cambio que hubo antes cuando la PC no tenía internet ahora tiene internet empezó a tener un servicio muy básico de conexión ahora lo tiene a través de wifi antes había una sola computadora a lo mejor por familia o por grupo familiar se tiende a que cada uno tenga la suya cuando hablamos del teléfono es el teléfono de línea del que hablaban recién a los teléfonos celulares que va a hablar después Vicente y cuando hablamos de televisión lo mismo pasaron de la vieja televisión blanco y negro a la que es ahora que pasó de la terrestre la satélite por cable y ahora podemos ver televisión a través de internet es decir lo que nosotros pensamos que las TIC eran en su momento por ejemplo cuando se inventó el teléfono eso en realidad fue un cambio tecnológico hoy nos parece ridículo pero hoy hay otros cambios o sea el concepto está en permanente mejora permanentemente se van inventando nuevas cosas y se van incorporando TIC y otras van quedando desechas bueno yo es decir que es un concepto dinámico les voy a decir voy a tratar de ser más breve ahora porque voy a enumerar que son las TIC por ejemplo los reproductores los MP3 y los MP4 para reproducir música y video las consolas de juego que salieron últimas este año el uso del correo electrónico la banca online que facilita o sea para la gente hay muchos que siguen yendo al banco pero nosotros nos encanta pagar por internet ver si está depositado el sueldo creo que la mayoría utiliza hoy la banca online tiene su tarjeta magnética para ir a cobrar el sueldo hacer pagos y demás el comercio electrónico es el uso de las compras a través de por ejemplo de remate.com mercado libre etc en un principio siempre las personas son tendientes a desconfiar de estos sistemas pero después lo terminan haciendo hay un concepto que se llama e-sanidad que es la charla permanente que tiene el médico con el paciente y hay muchos sitios de internet donde suben la historia clínica de los pacientes entonces el paciente sabe que tiene su historia clínica y el médico lo deriva a un cardiólogo y el cardiólogo va a ese link y tiene toda la historia clínica sus documentos escaneados las radiografías bueno con respecto a educación ya el e-learning no hizo no es tan importante que el alumno y el profesor estén cara a cara sino que a través de la computadora se puede pueden aprender todos los contenidos que personalmente también igual se aprende bueno los blogs y las redes sociales las hablaron recién voy a pasar a un tema de ventanilla única que se utiliza ahora bastante por ejemplo la AFIP lo usa con la clave fiscal uno se mete y empieza a presentar planillas declaraciones juradas y demás bueno otra de otra de las cosas importantes que se agregó es por ejemplo en el Reino Unido hay el A-Petition que los ciudadanos presentan peticiones a la Cámara de los Comunes hay ejemplos que son muy graciosos por ejemplo bajar la cuota de ingreso para las enfermeras o bajar el impuesto a la compra de cerveza bueno necesitan 100.000 firmas digitales ahí por internet y puede ser tratado el proyecto en la Cámara de los Comunes y también uno puede crear una petición y la verdad que es muy gracioso la página porque hay por ejemplo pedían la paz en Birmania en una de las peticiones otro de los conceptos es el mashup que son aplicaciones que combinan datos y combinan fuentes por ejemplo en Chicago hay la policía lo que hace es que el ciudadano desde su lugar el ciudadano desde su lugar lo que hace es cuando denuncia el delito aparece en Google Maps una banderita que ahí se cometió un delito de acuerdo al tipo de delito le ponen el tipo de bandera roja su Google Earth y está buenísimo porque tienen un mapa súper completo del tema como dicen que vaya chicano y es difícil también de los bueno iba a hablar de la nube pero ya más o menos creo que todos lo conocen que es cuando no tiene tanta capacidad la computadora uno puede subir todos los archivos a la nube de Google y lo baja desde cualquier computadora etcétera bueno quería decir después la parte que tiene que ver con el trabajador nosotros hace yo básicamente hace 15 años que empecé a trabajar acá un poquito más y las TICS a nosotros nos facilitó muchísimo la tarea desde el punto de vista desde todo punto de vista referente al tiempo nosotros yo que hago la parte parlamentaria tenía que esperar los martes a la noche a que me dieran el plan de labor ir a fotocopiarlo llegar el miércoles temprano buscar todas las órdenes del día las que no había ir a buscar los dictámenes a las comisiones fotocopiarlo devolverlo hacer la cola o sea armar la carpeta del recinto era terrible hoy es muchísimo más sencillo está todo en la computadora una completa pone imprimir y está la carpeta completa lo tiene con una semana de anticipación ya va saliendo lo que se va a tratar desde todo punto de vista las TICS para el trabajador legislativo creo que en todas las áreas no solamente en la parte legislativa es de gran de gran aporte listo muchísimas gracias libre magnata